Un saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros todos los martes para hablar de derecho laboral y de pensiones. Empecemos por contarles a ustedes los servicios que estamos ofreciendo en la oficina, nuestra línea telefónica en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552. La persona encargada de contestar las llamadas en la oficina, la doctora Patricia Mejía, también es abogada y es del equipo de trabajo. ¿Qué servicios estamos prestando desde la oficina? Todo lo relacionado con derecho laboral, derecho relacionado con seguridad social, con pensiones, control fiscal, personas que tengan alguna vinculación de procesos con contralorías, de las distintas contralorías, servidores públicos por supuesto, exalcaldes, exgobernadores, todo lo que tenga que ver con procesos de control fiscal, también nos estamos asesorando en esa materia y también en los sistemas de seguridad en el trabajo. Recordemos que antes del mes de diciembre pequeñas, medianas y grandes empresas deben tener implementados sus sistemas de seguridad en el trabajo. Los pueden llamar entonces al 322-2552 para que reciban asesorías sobre estos tres frentes de trabajo. Y el tema que nos asiste el día de hoy está relacionado, precisamente como lo decía nuestra directora Yasmín, sobre la sustitución pensional, qué pasa con los hijos entre los 18 y los 25 años, qué pasa cuando alguno de los padres fallece, pueden o no recibir esa pensión, cuáles son los requisitos y por eso doctor Orlando Hidalgo, no sé qué hacemos. Empecemos haciendo un abrebocas porque ya tenemos una televidente en línea que quiere formular una consulta, entonces vamos a dar de pronto alguna apuntadita y después le damos paso a la televidente. Sí, brevemente para seguir con la televidente, digamos que esta pensión es para los hijos entre los 18, ya habíamos dicho que los hijos hasta los 18 años no tienen ningún problema para reclamar la pensión de sobreviviente o sustitución pensional. Los hijos entre los 18 y los 25 años también están en ese grupo de beneficiarios de pensión de sobreviviente, el requisito es cuál, que estén estudiando, que estén incapacitados para trabajar por razón de sus estudios. Entonces esas personas entre los 18 y 25, hasta los 25 podrían reclamar pensión de sobreviviente por sus padres fallecidos, ojo, que estén estudiando, entonces no puedan laborar y por eso dependan económicamente de esos padres que fallecieron. Muy buenas las dos condiciones que vamos a desarrollar más adelante. Doña Dora Pulgarín, muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Desde Bello, ¿cuál es su inquietud hasta ahora? Bueno, muy buenas noches, les agradezco por atenderme, está muy interesante el tema de hoy, pero mi pregunta es por otro lado, aunque tiene que ver con pensiones. Esa es la idea. Bueno, mira, lo que pasa es que yo quiero saber si es posible cuando uno está en un fondo privado y ya cumple los 50 años y quiere pasarse para colpensiones y en colpensiones le dicen que ya no lo reciben, si eso ya se tiene que quedar uno así o puede hacer un derecho de petición por medio de ustedes como abogados. Los traslados pensionales, doctor Hernando. Ahora, las personas que les falten menos de 10 años para pensionarse, la mujer a los 57 se pensiona, entonces hasta antes de cumplir los 47 se puede trasladar sin ningún problema entre regímenes de un fondo privado para colpensiones. Si ya dejó cumplir los 47 sin hacer este traslado, los fondos le van a negar el traslado porque la ley así lo estipula, pero se ha venido logrando a través de demandas, solo se logra a través de demandas, el trasladado de régimen de un fondo privado para colpensiones. Lo hemos dicho aquí, lo repetimos a la señora Dora y a todos los televidentes, no a todas las personas que están en un fondo privado les conviene trasladarse a colpensiones. Cada caso es especial y particular, tendríamos que hacer un análisis si realmente es o no conveniente trasladarse de un fondo privado a colpensiones. En la mayoría de los casos es muy conveniente porque en el fondo privado su pensión va a estar muy por debajo de lo que estaría en colpensiones. Invitamos a la televidente a que haga un ejercicio en el fondo privado y solicite que le hagan una proyección de su pensión, que le proyecten y le digan, bueno, cuando yo cumpla mis 57 años, ¿cómo voy a salir? ¿con qué pensión voy a salir? Ya teniendo usted esa proyección, se hace una idea de cuál va a ser su pensión y ya después de eso nos puede llamar a la oficina, al 322-2552, con esa proyección en la mano, le hacemos el análisis, ¿cómo sería su pensión estando en colpensiones? Y ya la orientamos y la llevamos por el camino a ver si hay necesidad o si se justifica en usted hacer ese traslado. Y quiero aprovechar para agregar algo que usted ha manifestado en otros programas, doctor Orlando. La señora preguntaba que si un derecho de petición, no, más fácil que llame a la oficina al 322-2552 porque el tema no es tan sencillo a través de un derecho de petición y para eso es bueno que el doctor Orlando, pues revisar cuidadosamente también si justifica el traslado, a veces no justifica el traslado. Sigamos con más televidentes, doña Rosario Matos desde la ciudad de Bogotá, muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Buenas noches, quisiera hacerle una consulta al doctor, aunque pues el caso mío no corresponde al tema de hoy. Pero es que yo cuento con 61 años de edad y tengo 1.078 semanas cotizadas, estoy con Colombia Mayor, estoy en un momento cotizando como trabajadora independiente. Pero el caso mío es que como hasta los 65 yo recibo el subsidio del gobierno y no alcanzo a completar las 1.300 semanas. Cuando yo comencé a cotizar, a mí me descontaron, no me pagaron ese tiempo. Y un abogado me dijo a mí que yo podía pagar por pilas esas semanas que me hacen falta, quisiera saber si es cierto o no. Doña Rosario, ¿alguna inquietud para doña Rosario? No, señora Rosario, la empresa que usted dice en un principio cuando empezó a hacer sus aportes, le descontó pero no le pagó a la administradora de pensiones, todavía existe. Señor Rosario, bueno, ella pregunta que al que un empleador al parecer le dejó de hacer aportes, que si ella podría, si el empleador no lo hace, aplicar sus aportes, porque ella ve que a los 65 no va a cumplir con las 1.300 semanas porque Colombia Mayor la tiene allí 15 años o hasta los 65. La señora Rosario, frente a la inquietud que tiene, no lo veo posible de que usted haga el aporte por ese tiempo que ese empleador en su momento dejó de cotizarle. De pronto la orientación que le dio el abogado en su momento era que Colombia Mayor la va a tener hasta los 65 años, porque ahí ya le cancelan el subsidio, dejan de darle el subsidio, de pronto lo que le orientó el abogado fue que entonces usted paga como independiente, sigue pagando como independiente y a través de esas planillas asistidas o como fuera, pero lo hace usted como independiente, pero no pagar el tiempo atrás, entonces le tocaría usted pagar como independiente ese año o esos dos años que le quedarían faltando para cumplir las 1.300 semanas, que es un valor bastante alto, si está cotizando con el mínimo son aproximadamente 250, 250, 260 mil pesos, porque le toca pagar salud y pensión, si lo que usted quiere es pagar el tiempo anterior que ese empleador dejó de pagar, no lo puede hacer usted, lo debe hacer es el empleador. Doctor Orlando, y sabe una cosa, yo no sé, a mí me quedó una inquietud con la televidente, porque ella dijo que tenía 1.070 semanas, o 1.170, no sé, 1.070, tiene 61 años, tiene 4 años para cotizar, a mí las cuentas me dan para que perfectamente llegue a las 1.300 semanas, 1.070. Ah, no, serían 6 años, sí, le faltaría más o menos un año, un poco más de un año más. Le quedaría faltando un año larguito para cumplir la necesidad. Sería más bien que ella lo cotizara por aparte, a que intente pagar lo anterior. Seguimos con más televidentes, doctor Orlando, usted empieza con los temas, pero los televidentes también quieren aclarar inquietudes y ese es el objeto de este programa, poder solucionar inquietudes, resolver inquietudes. Don Jaime Taborda, desde Río Negro, buenas noches, ¿cuál es su inquietud en su caso en casa? Don Jaime, Don Jaime Taborda, se cayó la llama. O bájale el volumen, Don Jaime, al televisor para que podamos tener una comunicación más fluida. Bueno, doctor Orlando, mientras Don Jaime Taborda logra nuevamente establecer la comunicación, entonces, usted decía dos requisitos para los menores de 25 años, entre los 18 y 25 en la sustitución pensional o de sobreviviente, o que estén estudiando o que dependan económicamente, algo así. Son los dos requisitos. Ah, debe ser los dos. Los hijos hasta los 18 años no tienen ningún inconveniente y son beneficiarios de la pensión de sobreviviente o sustitución pensional. De los 18 a los 25 los cobija o están en este grupo de sobrevivientes de beneficiarios de la pensión de sobreviviente o sustitución pensional siempre y cuando acrediten estudios, ¿sí? Y que dependan económicamente del fallecido, del que van a reclamar la pensión con ocasión de sus estudios. Precisamente lo que ha dicho la Corte, como está dedicado a sus estudios, entonces no puede trabajar, no se generan sus propios ingresos, entonces ahí hay una dependencia económica del fallecido, entonces son los dos requisitos. Que para el momento del fallecimiento de esa persona por la que se va a reclamar, padre o madre, depende económicamente y que esté estudiando. Recuerden que en nuestro teléfono en horario de oficina, el 322-2552, Patricia Mejía es la persona encargada de hacer la agenda, estamos llevando temas de derecho laboral, de pensiones, obviamente seguridad social, responsabilidad fiscal, el tema de contralorías, servidores públicos y también el tema de seguridad en el trabajo. Don Jaime Tauro, ahora sí desde Río Negro, buenas noches, ¿cuál es su inquietud hasta ahora? Doctor, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Me están escuchando? Perfecto, claro y contundente. Doctor, es que vea, pasa lo siguiente, yo tengo una inquietud, cuando me voy a salir del tema, tengo un problema con una hija, y es el siguiente, ella lleva trabajando aquí en una empresa que tiene 25 años de servicio, tiene 51 años de edad, y le llegó un correo electrónico a la oficina diciéndoles que tenían que renunciar a todos los beneficios laborales como primas a Guinaldo menos vacaciones y les dieron un proceso preventorio de 15 días para resolver, para ver, ¿aceptaban o podían despedirlas? A ver ustedes qué me aconsejan y a ver qué se puede hacer. Doctor Orlando. Sí, don Jaime, los derechos laborales son irrenunciables, la Constitución y la ley protege a todos los trabajadores, y aunque se quiera renunciar no se puede, y peor o más aún, no se puede obligar a un trabajador a que renuncie a los derechos que tiene, eso no es legal, no es constitucional, se estarían violando muchos derechos fundamentales. Como usted nos cuenta, su hija no tendría por qué renunciar, que la despiden, ella y si el empleador toma su decisión, esto ha cargado unas consecuencias para él, que es que le tendría que pagar una indemnización por despido injusto, pero para su pregunta, ella no está obligada a renunciar, y si el empleador la despide, pues la ley protege a su hija, obligándolo a él a que le pague una indemnización por despido injusto. Igual que nos regale una llamadita, ojalá la hija, al 322-2552 para analizar todo ese panorama de la situación en particular. Y aspectos importantes para recordar hoy sobre la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes para hijos entre los 18 y los 25 años. Conforme a la ley, los hijos entre 18 y los 25 años de edad tienen derecho a reclamar pensión de sobrevivientes por los padres fallecidos siempre que acrediten imposibilidad de trabajar en razón a sus estudios. Los requisitos para tener este derecho son depender económicamente del causante al momento de la muerte, acreditar debidamente la condición de estudiantes, con certificación del establecimiento de educación formal de educación básica, media o superior, debidamente aprobada por la entidad competente, y además deben demostrar dedicación a las actividades académicas no inferior a 20 horas semanales. También si se trata de educación no formal o educación para el trabajo y el desarrollo humano, se debe demostrar dedicación a las actividades no inferior a 160 horas en el respectivo periodo académico. La certificación de asistencia se debe aportar semestralmente a la entidad pagadora de la prestación. Si el estudiante desea cambiar de modalidad o programa de formación, no pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes. Y hasta ahora de la noche tenemos a doña Gladys desde la ciudad de Barranquilla, desde la Arenosa. Bienvenida a su caso en casa. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora, doña Gladys? Sí, buenas noches. Mi consulta es para un pariente, porque resulta que el muchacho él es huérfano y está apenas comenzando la universidad. Él tiene 23 años y cuando él quiera hacerse profesional, pues todavía viene a terminar como a los 27 o 28 años. Correcto. Entonces, como ustedes hablan sobre los 25, ¿qué pasaría si él, a los 25 años, qué pasaría él, cómo pierde la pensión de su padre o qué, o cómo se hace en ese caso? ¿Él ya está recibiendo la pensión? Sí, está recibiendo la pensión. Doña Gladys, muchas gracias. Doctor Orlando. Sí, señora Gladys. La norma es clara y dice que la pensión para los mayores de 18 años es hasta los 25. Inmediatamente cumple a los 25 años de edad, se le suspenderá el pago de la pensión y ya ahí termina. Hasta ahí dice la norma, se hizo un análisis que en promedio a los 18 ya se ha terminado el bachillerato y entre los 18 y los 25 es que podrían hacer una carrera. Entonces, por eso es que se sostiene o se entrega esta pensión hasta los 25 años de edad, no hasta que termine la carrera, porque entonces en ese evento mucha gente terminaría una carrera, seguiría otra carrera, haría otra carrera. No, la ley es clara y a los 25 le suspenden el pago de la pensión. Qué buena la pregunta, Doña Gladys, en Barranquilla, donde hay muchos televidentes, porque nos permitió hacer esa aclaración, porque algunos televidentes preguntan, pero un momentico, ¿por qué hablan de los 18 y 25? Es porque uno de los requisitos que usted lo ha dicho acá para ser beneficiarios de esa pensión es estar estudiando y tener esa dependencia económica. La dependencia económica y el estudio que se esté haciendo se debe acreditar con un mínimo de 20 horas semanales y hay que aportar esos certificados a la entidad que le está pagando la pensión semestralmente, es una exigencia. Si usted lo deja de aportar el certificado de estudio donde acredite las 20 horas semanales como mínimo, inmediatamente le van a suspender el pago de la pensión. Don Juan Gómez, desde Los Colores, muy buenas noches. Bienvenido a su caso en casa. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, mire, buenas noches. Lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo a mi padre, mi padre es pensionado de la policía. Bueno, se cayó la llamada. Mientras tanto, digamos, doctor Orlando, que siguen las inquietudes frente a los traslados entre fondos de pensiones. ¿Cómo va el proceso de demandas en la oficina? ¿Cómo ha respondido la gente frente a esta inquietud? Porque sé que muchas personas han llamado a la oficina pidiendo este servicio. Sí, Juan Carlos. Y para los televidentes y la televidente que nos llamó ahorita, le reforzamos diciéndole que sí se puede, que hasta ahora ha sido, digamos, un éxito y es la única herramienta que se tiene cuando ya se está en menos de 10 años de edad para cumplir los requisitos y pensionarse. Es la única forma o oportunidad que se tiene para hacer eso. Exigir a través de una demanda ante los jueces laborales que se deje trasladar del régimen de los fondos privados al fondo público que es Colpensiones. Tenemos hasta ahora a un televidente que no quiere dar a conocer su nombre, pero quiere hacer una inquietud. Muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud? Gracias, muy amable. Muy buenas noches. Feliz programa. Feliz programa para preguntarle al doctor que una persona, cuando se le muere el esposo que ha sido agente de policía, lleva por ahí de 5 a 15 años, ¿qué tiene que hacer para reclamar el bono pensional o esa plata que ellos tienen ahorrada ya? Muchas gracias a nuestro televidente, doctor Orlando. De pronto el televidente nos estaba preguntando por la devolución de esos aportes. La devolución de los aportes de la gente que falleció, no sabemos ahí más detalles. Estas entidades de los agentes, de policía, de la fuerza pública, hay unos regímenes especiales, ellos manejan unos regímenes especiales. Con estas entidades, como con educadores, se manejan regímenes especiales. Pero inicialmente le orientaríamos al televidente diciéndole que se hagan presentes a la entidad, a la institución, a través de un derecho de petición, solicitando los derechos que tienen por el fallecimiento de esta persona allegada. Y ya con la respuesta en la mano, ya así entraríamos a dar una orientación más concreta al caso. Don Gerson desde Cúcuta. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Muy buenas noches, con Gerson Leal. Sí, señor. Tengo una consulta. Sí. Resulta que tengo una hermana que ya tiene 41 años. Ella tiene un problema de discapacidad auditiva. Se hizo una demanda por alimentos al pensionado y la sentencia fue positiva y le dijeron a Colpensiones debite de su cuenta o de su mesada el 10% para la chica. ¿Me oye? Sí. ¿Y cuál es la inquietud, don Gerson? Entonces, Colpensiones ya recibió la comunicación del juzgado, pero no... ya hace dos meses y no ha pasado y le dicen que tiene que esperar. Doctor Orlando, sobre los trámites y el tiempo de espera, que es una de las grandes inquietudes de los televidentes. Sí, ya ahí le tocaría acudir a través de su abogado que haga la reclamación o al juez que ordenó el embargo para que le pida a través de otro memorial o un requerimiento a la entidad pagadora para que cumpla con una orden del juez. Es que es una orden del juez que no se puede dilatar. Claro que, como decía aquí Juan Carlos, él como abogado lo sabe y por eso lo decía que es que los tiempos son eternos allí. Sí, no se puede medir. En una entidad van dilatando y dilatando. Por eso, a través de su abogado hágase la reclamación pertinente. Aprovecho para despedirme. Saludo a la doctora Laura, muy querida, y de la oficina también. Y aprovecho también para finalizar señalando los servicios que prestamos en la oficina. Asesoría en Derecho Laboral y Pensiones. Temas de control fiscal, señor servidor público, con las contralorías y también seguridad en el trabajo. Gracias al doctor Orlando. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado. Mañana nuestra directora tendrá nuevos temas o distintos temas del derecho. Muchas gracias. 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 Gracias.